Operaciones de venta Accedemos a la página web heroinnova.es Introducimos en el buscador el nombre del curso y pulsamos buscar Dentro de la página del curso obtendremos información general del curso, contenidos y forma de matricularnos Al finalizar la operación recibirás los materiales necesarios para realizar el curso La presente formación se ajusta al itinerario formativo del módulo formativo MF0239-2 Operaciones de venta Certificando el haber superado las distintas unidades de competencia en él incluidas Los objetivos a alcanzar es programar la actuación en la venta a partir de parámetros comerciales definidos Y el posicionamiento de la empresa Confeccionar los documentos básicos derivados de la actuación en la venta Realizar cálculos derivados de operaciones de venta definidas, etc. Este curso se basa en la modalidad distancia recibiendo para ello un manual teórico Dentro del manual contamos con la unidad formativa de organización de procesos de venta La segunda unidad formativa tratará sobre las técnicas de venta Para finalizar veremos la unidad formativa 3, venta online Dentro de ella veremos internet como canal de venta y el diseño comercial de páginas web Tendremos acceso al portal de RINNOVA Al iniciar la sesión accedemos al portal del alumno En la página de inicio contamos con ventanas de acceso directo a diversas secciones En secretaría podremos ver los impresos y fichas de inscripción Visualizar los envíos pendientes Contactar y visualizar nuestras facturas En gestión documental tendremos una carpeta privada, carpeta de cliente y una de los cursos realizados También podremos visualizar un itinerario de cada curso en el que estemos matriculado En la sección de mi cuenta podremos acceder a nuestro perfil y modificar los datos de la cuenta En la sección del campo virtual accedemos al contenido de los cursos online Desde aquí podremos acceder a los cursos, a la documentación y contactar Dentro de un curso podremos ver los contenidos del temario Vídeos explicativos Recuerdas Preguntas de autoevaluación Contactar con el tutor del curso Ver el progreso que llevamos dentro del curso Y dar por finalizado dicho curso En la sección de bolsa de empleo tendremos acceso a una lista de ofertas de trabajo Podremos generar nuestro currículum vitae Y visualizaremos el estado de cada petición de trabajo realizado Dentro del portal del alumno Desde aquí podremos suscribirnos a alguna oferta de trabajo Accederemos al blog de Rinova o al que creemos nosotros Podremos ver nuestras acciones formativas y su estado de progresión En esta ventana tendremos acceso a un sinfín de recursos educativos Proporcionados por los mismos alumnos que forman parte de este complejo Además podremos subir nuestros propios recursos Visualizaremos las últimas noticias de interés, la documentación, etc.